Bienvenidos, bienvenidas, amigas, amigos. Un nuevo día, aquí estamos para hacerte tu lectura. Recordarte que esto es algo general, ¿vale? Y comienzo como siempre, con el trabajo y la economía. Estás fuerte, muy fuerte para hacer cosas, para hacer cosas diferentes. Bueno, te van a llegar propuestas para hacer algunas cosas. Esas propuestas no son confiables, ¿eh? No son confiables la propuesta que te pueda llegar. Es una propuesta donde tienes que irte a otro sitio a trabajar. Y vas a tener que hacer viaje, vas a viajar. Pero esa propuesta es como una aventura. Vas a irte como a la aventura y te vas a encontrar con un problema grande, ¿vale? Así que piénsalo, medítalo bastante. Porque no es lo que tú piensas. Esa propuesta no es lo que tú realmente crees, ¿vale? Hay cosas oscuras, cosas que no sabes, que cuando, bueno, pues estés en el sitio, verás que es cosas... Te vas a enterar de cosas que no eran las que tú pensabas o las que te prometieron en su día, ¿vale? Así que cuidado con esa propuesta. Bueno. Sí que es verdad que tienes dudas, tienes dudas con respecto a eso y tienes miedos, ¿vale? Otros vais a empezar algo nuevo, diferente con una... Os vais a asociar con alguien, ¿vale? Con alguien que ya conocéis y que es de confianza. Esa persona es de confianza, es una persona muy confiable. Una persona que le gusta, pues lo que es la justicia, es una persona honesta. Y no vais a tener ningún problema con esa persona que os vais a juntar para hacer una sociedad o hacer un proyecto en conjunto, en común. Y además viene éxito, ¿eh? Viene éxito y entrada de dinero. Una fuerte entrada de dinero. Y vas a celebrar ese éxito. Lo vas a celebrar porque además viene una abundancia espléndida. Para lo que tenéis eso en mente y teníais dudas, viene una abundancia y una riqueza impresionante. Con esa alianza que vas a hacer con una persona que conoces, ¿de acuerdo? Así que no tengas ninguna duda, no tengas ningún temor. Tira para adelante porque te va a salir bien. Bien, los que no tenéis trabajo ahora mismo y estáis esperando una llamada o algo, no es inminente. No es inminente la llegada de esa llamada de que os llame para el trabajo. Hay que seguir esperando. Hay que seguir esperando un poquito más. Pero luego va a fluir todo y a lo mejor puede que te llegue más trabajo del que puedes. Porque siempre pasa o no tenemos nada o nos llegan varias cosas juntas. Y eso te va a pasar. Eso te va a ocurrir. Pero bueno, de momento tienes que tener paciencia, fe y confianza. Que las cosas se van a dar un poquito más adelante, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a seguir con esta lectura. Ahora vamos contigo. Que estás solo, que estás sola. Me da igual, divorciado, divorciada, viudo, viuda, soltero, soltera. Da igual, estás solo, estás sola. Bueno, pues esta lectura es para ti. Bueno, no vas a estar mucho tiempo en esa soledad. No. De verdad que no. De verdad que no. Vas a crecer una persona con mucho carácter. Una persona algo mayor que tú, que tiene familia. Que tiene hijos. ¿Vale? Y tiene carácter. Pero es una persona que está bien posicionada, está bien acomodada. Tiene las ideas claras, las cosas claras, ¿vale? Una persona intelectual. Una persona que le gusta hacer muchas cosas. Que, bueno, es muy creativa. Y viene ese. Ese cambio va a llegar. Vas a hacer un viaje. No sé si será para conocer a esa persona. Pero te llega viaje. Te llega viaje. O tú tienes pensamiento de hacer un viaje. Pero hay un viaje por aquí. Programado para más adelante. ¿Vale? No es que el viaje sea hoy ni mañana. Pero sí está aquí el viaje. Bueno, pues, tranquilidad y dejar que las cosas fluyan. Porque están muy bien aspectadas estas cartas para esta tirada para vosotros. Las personas que estáis solos. Está muy bien aspectada esta lectura. ¿Vale? Bueno, pues, continuamos ahora con las personas que tenéis una relación de pareja. ¿Vale? Ahí tienes que mantener un poco el equilibrio. Un poquito el equilibrio en esta relación. O puede que seas tú la persona que está siempre tratando de mantener la relación. Pero esta persona actúa por detrás. Esta persona no da la cara tal y como es. No se muestra. No se muestra. Como es. Hay algunas cosas que te oculta. Y que saldrán a la luz y te decepcionarán bastante. Te decepcionará bastante esta persona. Porque no... Te cuenta verdades a medias. No te cuenta la realidad de las cosas. Tú no sabes muchas cosas. Ignoras muchas cosas. Aunque las intuyes. Pero realmente no sabes lo que hay ahí. Vamos a ver. Vamos a aclarar un poquito más. Vamos a aclarar. A ver. Espera un segundo. A ver. Vas a tener una sorpresa que no esperas. Y una sorpresa que no va a ser como tal. Como sorpresa agradable. Siempre que hablamos de sorpresa creemos que va a ser una sorpresa de algo bueno. Un regalo. No. Es una sorpresa. Pero esta sorpresa es algo que no esperas. Es algo que te va a traer malestar. Que te va a traer dolor de cabeza. Que te va a traer sufrimiento. Esta sorpresa no es una sorpresa buena ni bonita. ¿Vale? Algunos vais a sufrir un robo. Alguien os va a arrebatar algo que es vuestro. Os va a quitar algo. Pero esto está aquí. Y además también tu intuición no te falla. Tú sabes un poco que las cosas no pueden acabar a lo mejor muy bien. Pero eso es algo que tenemos que, bueno, pues trabajar un poco si queremos que la relación tire para adelante y las cosas empiecen a cambiar. ¿Vale? Bueno, pues esto es lo que tengo para ti. Espero que te haya podido aclarar alguna cosa. No te olvides suscribirte al canal porque con eso me ayudas a crear más contenido. Bendiciones y te dejo toda mi paz.